¡Vamos, no! Medio la paciencia Exactamente A veces nos quedamos como pensando porque decimos A ver, paciencia, tengo que pensar, tengo que disfrutar, ¿cómo lo digo? ¿A poco no? Sí, de hecho, o sea, todo pasa, ¿no? Entonces, cualquier dolencia, espera, disfruta, tranquilo, no pasa nada Ten paciencia y todo se arregla ¿Y si eres paciente en la vida? Sí, te ves que tienes todo así como lo bonito del mundo Ay, muchas gracias Sí, sí, soy paciente Pero ya, de repente, cuando se me acaba la paciencia, trueno como ejote Pero sí, sí, soy paciente ¿Cómo truenan los ejotes? A ver Me encanta, me encanta Oye, ¿y este personaje de qué va? Bueno, soy una mamá fuerte, es el sostén de la familia De repente hay un conflicto que es muy grave Y yo no me puedo romper porque todo se está rompiendo alrededor Entonces tengo que mantener la calma, la paciencia Ser fuerte y, pues, hacer paciencia para todos Para que esto se pueda solucionar Y sobre todo dar un ejemplo, ¿no? A la gente que te está viendo a través de la televisión, a través de redes sociales Dar ese ejemplo de vida, de ser pacientes De tener un poquito de calma en la vida De estar en paz con uno mismo, ¿cierto? Si estás bien contigo, todo alrededor va a estar bien Sí, o sea, todo pasa tanto lo bueno como lo malo ¿No? Entonces, si algo está pasando muy grave o muy feo Si te enojas y si echas coraje por todos lados O si te la pasas mares y mares y mares de lágrimas No vas a solucionar nada Respira, concéntrate, enfócate en ti Trabaja en ti Y todo va a pasar Este es el consejo de Susana de Azayas Y acuérdense que lo más importante es tener paciencia hasta los límites Porque si no, van a tonar como ejotes Gracias, Susi, por estar con nosotros Muchas gracias a ti, me encanta Hola, yo soy Susana de Azayas Y los quiero invitar a que nos sigan en El Dicho Por las estrellas